Continuando con el tema de la elaboración de mapas y lo que se había dicho acerca de retomar el proyecto desde el punto justo donde ha quedado la última sesión de trabajo, comenzamos abriendo el QGIS, y voy a decirle que quiero seguir trabajando con la carpeta de Antioquia, doy doble clic y pues llego exactamente al último momento de trabajo. Ahora, lo que continúa pues es otra manera de presentar la información, lo que decíamos acerca de las etiquetas que si bien pueden ser útiles para algunos casos, en otros por gran cantidad de información, como por ejemplo en el caso que veíamos de litología, pues se presentaban demasiadas y de pronto sería conveniente determinar si hacer una clasificación por color sería más conveniente, es decir, sabiendo que en la tabla de atributos tenemos un campo que se llama estabilidad, yo puedo ordenarlo aquí dándole clic en el título del campo y veo que tengo unas de alta, veo unas baja, media, media alta, muy alta y muy baja. Entonces yo puedo hacer que para cada color, para cada categoría pues de estabilidad se presente un color. Eso técnicamente es lo que se denomina la categorización y es lo que estaría asociado al tema que comentabas de los mapas coropléticos. Para eso vamos a dar doble clic en la capa para ir a sus propiedades y lo que voy a hacer es que en la ficha de estilo, no voy a decir que sea símbolo único, ahí es donde me estaría representando todo con el mismo color, pues por eso es símbolo único. Voy a decirle que quiero una capa categorizada, después trabajaremos con estos. De momento vamos a trabajar categorizado y voy a decirle que quiero trabajar con el campo estabilidad. Puedo decirle que necesito una gama de colores particular, voy a dejar para este caso esta y voy a dar la opción clasificar. El detecta que tenemos estas categorías, esta última es por si algún valor no existiera, pero en este caso todos tienen, lo puedo eliminar. Lo que es conveniente para terminar de hacer el proceso de clasificación es que si bien yo aquí al darle aplicar ya obtengo una respuesta, de pronto no va a ser lógica en otros sentidos que no son inherentes a la parte específica del sistema de información geográfica, sino a la parte de la cartografía en general. Y es el tema de cómo se presentan las categorías de información. Es decir, sabiendo que hay variables, en este caso la categórica que sería la estabilidad de la roca pues yo no puedo presentar un valor de categoría alta con un color rojizo junto a uno de estabilidad baja con un color similar. Yo debo garantizar que las categorías pues tienen justamente esa jerarquía. Entonces yo debería dejar que muy alta pues lo subo, lo pongo sobre la alta después tendríamos la media después la baja y la muy baja pero entonces está el tema de los colores entonces yo puedo pues retomar aquí los colores de dos maneras una es dándole doble clic al color y haciendo el cambio con el que a mí me interese la otra manera sería seguir jugando con estas gamas de color en el caso de la estabilidad muy alta la asociaría con tonalidades verdosas poderle invertir y eso me daría posiblemente un mapa mucho más digamos informativo en términos de lo real en términos de lo que significa cada color es decir la estabilidad muy alta pues la asociaría yo con los colores verdes oscuros las estabilidades las rocas de estabilidad muy baja pues básicamente vamos a identificarlas fácilmente con la coloración rojiza pues en los términos generales que dice todo lo asociado con la teoría del color y demás eso es algo muy importante de tener en cuenta no es solamente presentar colores porque sí sino que pues cada color en sí debería tener un significado particular funciona de igual manera con cualquier otra capa si yo voy a crear por ejemplo un mapa de suelos que también tengo aquí alguno puedo decirle aquí que en mi disco tengo voy a ocultar esta de mapa litológico tengo la capa de suelos voy a decirle que trabaje con magnacirgas voy a bajarlo y puedo por ejemplo si yo quisiera tener la misma base de aeropuertos y fallas geológicas y embalses puedo marcarlos con control y lo que voy a hacer para copiar exactamente la misma configuración puedo hacerlo de dos maneras una opción es por ejemplo para que vean las opciones puedo duplicar la capa decirle que va a seguir trabajando con magnacirgas y me crea una que es aeropuertos copiar la bajo y le cambio el nombre se seguiría llamando aeropuertos no pasa nada y ahí aparecería la otra sería fallas geológicas puedo hacerlo de la misma manera clic derecho y duplicar pero pues digamos yo puedo más fácilmente esta de fallas geológicas con control oprimo embalses y sin soltar muevo esas dos hasta donde quiero que queden bueno aquí no seleccioné bien voy a eliminarla voy a marcar nuevamente esto algo algo pasa con mi mouse ahora sí voy a marcar estas dos y las copio aquí en la parte de abajo estas entonces las voy a agrupar ahí estoy con la tecla shift seleccionando doy clic derecho y tengo una opción que es agrupar los seleccionados está en la última tal vez no se ve con F2 puedo darle mapa de suelos y esto lo voy a llamar voy a observar qué tabla tiene puedo hacer una clasificación por compresibilidad siempre es bueno observar primero la tabla para saber con qué información se cuenta entonces con F2 oprimí me sale la opción de cambiar nombre y voy a colocar compresibilidad del suelo entonces ahí toca tomar la decisión si lo vamos a presentar así o vamos a hacer la clasificación por compresibilidad voy a ir a las propiedades de la capa voy a ir al estilo por defecto la configuración será símbolo único siempre vamos a categorizar categorizado y voy a decirle que quiero que clasifique por compresibilidad lo ideal es utilizar campos que tengan valores que se repitan yo puedo seleccionar por área pero pues voy a obtener básicamente para cada zona una coloración y obviamente en las convenciones no voy a ver nada muy agradable aquí que solamente son 21 datos pues no se ve tan extremo pero pues imagínense algo con 100 200 valores ya sería complicado doy doble clic para continuar no me sirve esta clasificación obviamente la voy a eliminar aquí está la opción de borrar todo y voy a decirle que utilice un campo más adecuado que sería compresibilidad en este caso lo mismo selecciono el tema de los colores compresibilidades voy a dejarlas en este caso para que sea una diferencia con esta coloración clasifico esta última la voy a eliminar no tengo datos vacíos yo y debo procurar pues no dejarlo como normalmente se clasifica por el tema digamos del orden alfabético pues no puedo dejar la alta junto a la baja yo debería dejar primero la alta después la media alta simplemente la subo la media media baja y baja si tengo algún tema con los colores puedo darle click en el botón invertir si quiero dejar eso si quiero que la media no me quede por ejemplo con esa tonalidad blanca porque de pronto tengo algún problema pues no me gusta ese tono tan parecido al fondo puedo darle click doble click y voy a decirle que el color lo quiero de pronto más amarillento voy a dejarlo como para que se note aquí así aceptar aplicar y ahí ya tendríamos la configuración hecha la categorización lista y tengo el mapa de suelos completamente organizado entonces en este caso bueno tocaría ir trabajando por grupos en este caso tengo dos grupos que es el de mapa litológico obviamente si lo activo pues cambia ya es una cosa completamente diferente estamos utilizando capas comunes pero fundamentalmente las capas de clasificación lo que hace el mapa temático en este caso pues son el campo comprensibilidad para el caso de suelos y el caso de la litología pues para el mapa litológico es otra de las maneras en las que podemos nosotros presentar la información de manera adecuada cuando hablo de manera adecuada pues es algo que sea útil para el usuario que fácilmente se pueda interpretar siempre hay una cuestión con esto y es que uno no puede pensar en los mapas hechos para uno mismo si uno hace un mapa es porque finalmente tiene alguien una necesidad hay que dar ayuda en la solución de un problema en la elaboración de un modelo entonces pues debemos pensar que lo que presentemos en temas de coloraciones clasificaciones y demás pues sea fácilmente entendible por las otras personas hay algo adicional que podemos trabajar con el tema de los mapas supongamos que en otro proyecto diferente yo necesite utilizar digamos un estándar en cuanto a los colores por ejemplo que esta condición de compresibilidad la clasificación los colores tal cual fuera exactamente igual de pronto porque pues yo modifique algunos colores manualmente o he puesto algunas etiquetas particulares es decir cuando hablo de las etiquetas las leyendas yo esto lo puedo cambiar puedo decir algo por ejemplo que sea peligro extremo puedo llamar este último zona segura esto lo puedo llamar zona neutra zona de cuidado de momento y zona en revisión por decir algo necesitáramos eso voy a tener esa clasificación y quiero que eso se mantenga para otros mapas que yo haga entonces podemos personalizarlo guardando algo que se denominan estilos los estilos pues vamos a la opción de las propiedades de la capa y en la parte de abajo está estilo hay una opción de guardar el estilo voy a decirle que lo voy a guardar como un estilo de capa de QGIS voy a decirle que lo guarde en F SIG17 clase Antioquia y le voy a decir configura suelos como va a ser la configuración de la capa suelos si yo estuviera en otro momento llamando la capa de suelos en otro mapa incluso en otro proyecto voy a hacerlo por separado y quiero esa configuración puedo fácilmente llamarla puedo decirle que quiero cargar un estilo la busco en mi carpeta de datos que es esa le digo que cargue la configuración que la aplique y ya la tengo de esa manera digamos garantizamos que siempre vamos a presentar las convenciones el tema del color de manera idéntica a veces sonará que pues que a pesar de lo fácil que sea la configuración de colores uno de los temas es que yo no puedo estar presentando en unas mapas unos colores del mismo tipo de información y en otros colores así sean muy parecidos y lo ideal es mantener estándares porque como se decía lo que se necesita es que la gente entienda el mapa fácilmente y si yo voy a presentar múltiples mapas pues lo ideal es que la gente identifique los mismos colores siempre si estamos hablando de suelos de zonas de peligro pues cuando vea el color rojo particularmente pues va a tener una idea después pues podemos comenzar a mejorar este tipo de cosas si yo quiero complementar el mapa pues ya sabemos marcamos chiles estoy seleccionando y con control estoy moviendo voy a dejar aquí ah pero no lo he agrupado falta agruparlo clic derecho agruparlo seleccionado voy a decirle que eso es voy a cambiarlo para que lo pueda poner en orden sin problema aquí y ya tendríamos otro mapa listo es decir pues es fundamentalmente el mismo porque lo que quería mostrar era como se copiaban los estilos pero pues podemos estar copiando y duplicando las capas que necesitemos la cantidad de veces realmente eso no tiene ningún inconveniente y siempre pues no olviden estar guardando la el archivo del proyecto o sea no no hay nada más malo que estar trabajando dos horas y perder la información eso es de momento más adelante pues veremos otro tipo de trabajo que se pueda hacer con los temas de categorizaciones que si pueda hacer sea que están llamadas